Están hablando Que si es para pobres o no es para pobres Irá, irá, irá Irá Ay por eso Ay no mames Mato, ya que hora Pues donde crees que estaba el enemigo Estaba nazcada, por que esta mano abajo de todo Porque Luis vino Y luego que crees que iban a hacer Se baquearon Que empezaron a meter relajo Si no les bajó ni madre de vida Luis Yo lo liberaré Ah no sé Pues siempre les invito Nos vamos, nos tenemos Ahí está buena la pasta Creo que 120 vale Muy rica Los pendejos compran la hamburguesa no mames No puedo creer que te haya matado de la forma mal Recúndita Todos en el lumbar GG no jungla Ah, GG no jungla mano GG no jungla mano No sé Si, yo tengo aquí esta pendeja Ah si cerro mosquito Recuerda que es una Shibana Va a estar siempre encima de los dragones Oh, 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 oh Ya beneficia el dragón Por cada dragón que Que mate le da 25% de resistencia Mágica y física Ah chingón Está bien ¿Tú recuerdas cuando Rogel bajó chivanes y dice Tengo que pronunciar a los dragones? ¡Puta madre que vamos por el pinche dragón! ¿En serio? ¿No sabes que Thresh se metió allá? Pero si te acabo de hacer lo mismo hace dos minutos ¡No! ¡Rogel! ¡Relaja la raja, hijo! ¡Tranquilo! Luego te dicen ¿Por qué no quieren jugar con nosotros? ¡Puro pelia! ¡Puro pelia! ¡Puro sexo! ¡Puro sexo! ¡Es lo que les hace falta! ¡Buenos nabato! ¡Buenos nabato! ¡Buenos nabato! ¡Buenos nabato! ¡Buenos nabato! ¡Buenos nabato! ¡Ay no! ¡Pendeja! ¡Lo tiro mal! ¡Eso pendeja a ti te quería ver! No No creo aguantarle Si te lleva a ti Yo no Pendejo Ya lo vi Te debió llevar a ti, ¿no? Hay del Z ya Sí, pero no le va a matar Bueno Tremendo Otro tremendo No mames, vato Iba a tirar ulti Así que ves No, 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 no tiro A menos que se cargue la pasiva Que tu vida Uy ¿Quieres una papa? Quiero una verga ¿Qué pasó? ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Vas depresionando un compañero? Ah, no le creas a Neko Es lo mismo Chingada mamona Deja de decir mis frases en contra mía ¿Qué pedo, mosquito? No mames ¿Qué? A ver si la próxima te salva el flash Dice Ya mero, se está cargando, se está cargando Flash Flash Mato, mosquito Ah, huevo que sí No, espera, mucho ir lejos Ahí está, ahora sí Tremendo, eh Tremendo Tremendo Ojo, 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 ojo Vale, dale No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Qué? Sí Dice Mordes putos, desde un principio lo vi. Deja que yo le de dos mordisquitos a este, ¿no? Oye, déjame eso, ¿no? Pero ya no tengo mucho maná. Tremendo, mira eso. No, no tengo maná. Sin mis habilidades no soy nadie, vato. Es el tiempo, ¿quién después dirá? Pero hay que ganar rápido, esa madre es un morde, por más que vaya muy mal. Voy a lanzarme allá, ¿eh? Ahí se lo están haciendo. ¿Qué fue? ¡Hola, verga! Tenía. Ahí está, ahí está, te acercó, te acercó. ¿Te moriste? ¿Cómo vuelvo y cuánto vida tengo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?